La situación de los movimientos sociales Es potenciar trabajo de las medidas que ha tomado el gobierno De los avances, retrocesos y de las luchas que se han dado en los últimos días Roberto Martino, ¿estás en línea? ¿Nos estás escuchando? ¿Qué tal Daniel, cómo estás? Te escucho perfectamente Acá también, se escucha bárbaro Entonces, te queríamos preguntar Que le digas a nuestra audiencia, le comente a nuestra audiencia Cómo han vivido como movimiento Teresa Rodríguez Las jornadas de esta semana que pasó Donde parecía que querían dar de baja 250.000 planes potencial trabajo Y bueno, hubo algunas escaramuzas Y, provisoriamente, el gobierno ha dado un paso atrás O un impas Es lo que justamente te queremos preguntar Bueno, yo diría que es un impas Porque, en realidad, el plan del gobierno Es mucho más vasto Y, digamos, antipopular El gobierno lo que pretende No solamente es dar de baja 250.000 planes Sino, en realidad, liquidar prácticamente el potenciar ¿Por qué decimos esto? Digo esto por lo siguiente Una de las medidas que también, digamos Ha publicitado estos días el gobierno Es desenganchar el potenciar Del salario mínimo vital y móvil Por otro lado También han hecho circular la noticia De que quienes hasta el día de hoy Perciben la AUH Dejarían o tendrían que optar Entre recibir la AUH o el potenciar Al mismo tiempo Digamos, la liquidación de diciembre A pesar de que habían dicho que daban un paso atrás En realidad, nosotros Y tengo entendido que la inmensa mayoría de los movimientos Tenemos una buena cantidad de compañeros Que han cobrado la mitad O directamente no han cobrado En el caso nuestro Nosotros nos movilizamos el día miércoles Hemos quedado en una reunión el martes Con la promesa del Ministerio De que van a solucionar Mediante un pago doble En la próxima liquidación Lo que los compañeros o compañeras No hayan recibido Así que, digamos, es un ataque en línea Contra el movimiento piquetero Y si vos me preguntás las razones Yo creo que son muy claras Por un lado está la presión Digamos, del capital internacional Del fondo monetario De la Chique, del Estado Pero fundamentalmente está la presión De la burguesía argentina La burguesía argentina Necesita bajar el salario Necesita bajar el precio De la fuerza de trabajo Y saben que en ese sentido El movimiento piquetero Es un gran escollo Así que, digamos, estamos peleando Contra o estamos enfrentando Digamos, este ataque Que proviene fundamentalmente De esos motivos Bueno, y cómo se preparan Han hecho asambleas Han hecho reuniones Debates con otros movimientos piqueteros Cómo se preparan para enfrentar Esta ofensiva del gobierno Y de la burguesía Como bien decís vos Porque el imperialismo En realidad, como bien decía Hace muchos años El pibe aquel Misías Peña No es que no hay enfrentamiento Entre la burguesía argentina Y el imperialismo Los enfrentamientos son En ver cómo se reparten La plusvalía Que le sacan A los trabajadores Entonces, cómo no estamos Preparando Exactamente Para dar esta batalla Bueno Nosotros hemos realizado Asamblea Justamente para Preparar la movilización Del día miércoles Tengamos en cuenta Que estos días Han sido días De tremendos calores Y a pesar Del tremendo calor Hemos tenido miles Y miles de compañeros Manifestándose Dispuestos a pelear Dispuestos a reclamar Por su derecho En el caso nuestro Hemos coordinado Acciones con El Polo Obrero Tendencia Y otras organizaciones Del campo popular Creo que sí Debemos hacer Todo lo imposible Para coordinar Entre todos los movimientos Que estamos siendo afectados Porque esto Afecta no solamente A los movimientos Piqueteros No oficialistas En realidad Digamos Para la burguesía Cuando se trata De sus intereses Tienen muy claras Las cosas No tienen problema En dar Digamos Cortar O tratar De derrotar A los no oficialistas Pero también A los oficialistas Así que nosotros Consideramos Que debemos Y estamos tratando De trabajar En ese sentido Lograr El arco De alianza Más amplio Posible Para derrotar Estas intenciones De la burguesía Y el imperialismo Y en ese sentido Roberto ¿Vos notas Alguna Reacción Algún cambio En la actitud De los movimientos Oficialistas? Bueno Digamos Por ejemplo La UTEP Se ha movilizado Ultimamente Incluso Grabó Y salió A enfrentar Públicamente A Tolosa Paz Mejor dicho Tolosa Paz Se vio la obligación De tener que pedir El derecho a réplica Cuando grabó Y estaba saliendo Al aire En forma directa Lo cual significa O lo cual es la muestra Digamos De esto que estamos diciendo Porque Más allá De que Los movimientos Que están Nuclearos En la UTEP Digamos Son parte Del oficialismo Y muchos de ellos Son candidatos Las bases Con esta política No tienen Ninguna respuesta Y por supuesto Que también Están Supongo Recibiendo La presión De los de abajo Que obliga A que tomen Medidas De hecho Es lo que llevó A Fernández A llamar A la reunión urgente Entre Tolosa Paz Pérsico El gringo Castro ¿Verdad? Sé que también Había intervenido Ahí la CCC A través de Alderete O sea que Digamos De alguna manera También El gobierno Y la burguesía Recibieron El señal De que No va a ser fácil Avanzar con los planes Que tienen Bien No sé si sobre este tema Quedó algo En el tintito Te quería hacer Otra pregunta Si querés No, no Dale más Bueno No, no, no Digamos Digamos Hay un 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 Digamos Un Un Intermedio De acá A febrero Que yo calculo Que A mi entender El gobierno O la burguesía Va a intentar avanzar Pero al mismo tiempo Digamos Como entran En el terreno Electoral Le va a costar Mucho más Le va a costar Mucho más O sea Creo que La política De Tolosa Paz Y de los Fernández Creyeron En un primer momento Que era factible Hacerlos retroceder O quitarnos Lo que habíamos Conseguido Y Han recibido Una cachetada Que lo ha vuelto La realidad Es más Yo creo que En esta En esta pelea Que hay Hay que ver Si Tolosa Paz En febrero o marzo Está O sea que Ha sido Fuerte El cimbronazo Ha sido Fuerte El cimbronazo Para el gobierno Ninguna duda De eso Desde Roberto Martino Líder del movimiento Teresa Rodríguez Desde una perspectiva Más amplia ¿Cómo ves El panorama Político Incluso El panorama Electoral Dentro del panorama Político General Con el Anuncio De Cristina Fernández Que no será Candidata A nada En las próximas Elecciones Mirá Yo en principio A Cristina No le creo Nada Nunca Vení Viste No hay motivo Para creer Que esto Que ha anunciado Se vaya a cumplir Y hay varios motivos Primero La cuestión Digamos Que Cristina Necesita Si o si Tener poder Político Para intentar No hay presa Una Y lo segundo Es de que Es una persona Muy adicta Al poder Y lo tercero Es que tampoco El PJ Tiene ninguna figura Que pueda Reagruparlo Ordenarlo Y permitirle Digamos Ir a una elección Que Aunque saben Que Es muy factible Que pierden Yo creo que van a perder Pero Por lo menos Digamos Manteniendo La unidad Del PJ Pueden Todavía Mantener Cuota De poder Importante Esos tres factores Me hacen pensar De que en realidad Lo que está buscando Lo que estaría buscando Cristina Es Un operativo Clamor Mucho más fuerte Nada más Es posible Es posible Está justamente Lo que te iba a preguntar Si no Estarían buscando eso Porque Ante un operativo Clamor O un reclamo Amplio Reclamo De las bases Por ahí Hacer un renunciamiento En favor De aceptar Una candidatura Que le ofrezcan Bien Roberto Algo más Que le quieras Decir a la audiencia Y un saludo Para Este año Que termina A tu gente Y a la gente Del pueblo Que Bueno Que sufre Todos estos Ataques Del gobierno Bueno Primero Antes que nada Agradecerles a ustedes Por estos minutos Que nos permite Llegar a miles De personas Que los escuchan Segundo Segundo La reflexión De que debemos Hacer el máximo esfuerzo Posible en conseguir La mayor unidad En contra De la actividad De la actividad De la actividad Y el imperialismo Por parte De la actividad Tratar de no moverte De estar en un lugar Porque ahora sale Medio entrecortado Ah No Te decía Que el año que viene Calculamos O por lo menos Nosotros prevemos Que va a ser Un año Mucho más caliente Que este Con mucho mayor Grado de enfrentamiento Entre los distintos sectores O clases sociales Y por lo tanto Es necesaria La mayor unidad Y también prepararnos Para combates Mucho más duros Y por último Bueno Si por supuesto Faltan pocos días Para la finalización Del año Un saludo A toda tu audiencia Un saludo A todos nuestros compañeros Y Ojalá podamos A pesar de todas Las miserias Y todos los golpes De la vida Que sufre nuestro pueblo Ojalá podamos Tener la alegría De que nuestro seleccionado Esté diputando La final ¿Qué día es la final? Que no tengo notado La final es El domingo Mañana no El otro domingo Ah bueno Bueno Vamos a estar ahí También Expectantes Como bueno Ayer vimos el partido Ganó bien Argentina Ganó bien Ganó bien Merecía 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 ganar Si 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 Yo Hay cosas que no se pierde Pero a mi me parece Que los que ensuciaron el partido Fueron los holandeses Porque iban perdiendo A quien le convenía Ensuciar el partido A Argentina Si La verdad No 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 Para nada Pero también es cierto Digamos que hemos tenido Un tiempo En el cual Perdimos la brújula O perdimos el patrón De juego Que habíamos venido Desarrollando Y Fue letal Cuando Holanda empezó A ensuciar el partido Ahí Ahí Y entramos En el juego De ellos Si 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 Una de esas Y segundo Bueno Unos descuidos Que siempre Que Que siempre Pasan Y bueno Nos pusieron en zozobra Pero bueno Pero por suerte Digamos Se hizo justicia En realidad Porque Argentina No solamente había jugado Mucho mejor Durante los 90 minutos Sino también En el Alar Porque el único Que quería ganar el partido Éramos nosotros Esto es así Muy bien Bueno Roberto Muchas gracias Por tu participación En todos los fuegos Y Les deseamos El mayor de los éxitos En las luchas En defensa De los intereses De los trabajadores Desocupados Y ocupados También porque a ellos Les conviene Que siempre El salario Vaya para arriba Exactamente Te agradezco Daniel Y el último Visito El día 23 De diciembre A las 9 de la mañana Hacemos un acto Recordatorio A los héroes Y mártires Del combate De Monte Chingolo Donde vos estás Invitado Como principal orador Así que Transmitimos A la audiencia Esta invitación Y esperamos Contar Con decenas Centenares De amigos De compañeros Compañeras En esa recordación A nuestros héroes Muchas gracias Daniel Gracias a vos Y nos vemos el 23 Bien Dale Un abrazo Gracias a vos